¡Suscríbete al canal! 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 ¡Micha no es! ¡Seguro que no! ¡Claro! ¡Porque ustedes salieron de la alcantarilla igual que ella! ¡No hable así de una niña, Matilde! ¡Una niña! ¡Una ladrona, profe! ¡A ver si se aviva de cómo son estas lauchas! ¿Qué pasa, Gaby? ¿Otra vez preocupada? Y siempre por la misma razón ¿Y encima estás mal con Belén? No, no, eso ya se aclaró Mi preocupación es mi tía Es la preocupación de mucha gente, tu tía Belén y Facundo piensan que no tengo que vivir más con ella Belén, Facundo y un doctor amigo, Clemente Ahora no puedo Ella no está bien de salud Y yo no puedo cargar con que a ella le pase algo, ¿entendés? Mi amor, vos no tenés que cargar con la responsabilidad de la salud de tu tía Vos tenés que preocuparte por vos, por tu vida Además Yo quiero proponerte algo A ver, ¿qué? En vez de vivir en tu casa ¿Por qué no te venís a vivir a mi casa? Bueno, eso que me proponés Me encanta Pero... Pero además No es solamente esa mi propuesta En realidad, la propuesta de fondo es ¿Qué? Casémonos Esa propuesta es maravillosa Pero no la aceptas No... No es eso Vos sabés lo que pasa Antes de cualquier cambio importante en mi vida Tengo que encontrar a mi hija No voy a admitir semejante barbaridad, Matilde La celadora soy yo Yo también soy el celador No lo escucho, profe ¡Vamos! ¡A sacarse todo el mundo la ropa! ¡Ya! ¡Primero los varones! San Patricio, ayúdanos Niños, no le hagan caso, ¿eh? ¡A desvestirse todo el mundo! ¡Vamos a ver quién es el ladrón! No se quitan nada Entonces la llamo a la señora Carmen Para que se haga cargo de este zafarrancho Corcho, sonamos, tengo agujeros a las medias Usted no le puede hacer esto a las chicas Bien dicho, Corcho ¿De dónde yo vengo? Revisan a todo el mundo De pie a ca... ¿De dónde viene, señorita Matilde? ¿De alguna cárcel? ¿Qué está pasando? Me robaron el prendedor, Belén Y esta señora quiere hacer desvestir a todos los niños Es que a mí también me robaron, señorita Me robaron plata Yo digo que me echa Todos estos la defienden Muy bien, todo el mundo a desvestirse A ver quién tiene razón Está bien, Matilde Todos a desvestirse ¡No! ¡No! ¿Qué le están diciendo? Que todos se desvistan Empezando por usted, Matilde No, yo sé ¿Y yo qué tengo que ver? Yo entiendo que estés preocupada por tu hija Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, Gaby Bueno, vos lo decís porque no es tu problema Pero creo que puedo entenderte perfectamente Jorge Jorge Si vos tuvieras una hija Si supieras que sos padre Y que no podés estar con ella Eso ocuparía todo tu pensamiento Sí Pero no por eso dejaría de quererte Es que yo no dejo de quererte Es que yo no dejo de quererte Pero... Esto tiene prioridad Y me tiene sin descanso Bueno, hay otra gente que... No es como vos, Gaby ¿Qué querés decir? Quiero decir que... Yo... Tuve un... Un amigo Que... Se vino conmigo a Europa ¿Te acuerdas que yo te comenté? Sí Lo de la beca Y bueno... Ese amigo Había dejado a una chica acá en Buenos Aires Y... Ella le escribió Diciendo que... Que estaba embarazada ¿Y qué hizo? Y él no le creyó Y cuando volvió aquí a Buenos Aires Intentó buscarla Pero no... No la encontró ¿Y... Ese tipo puede dormir de noche? Gaby, tampoco es un criminal Bueno, disculpame, Jorge Pero... Para mí ese tipo es una porquería Igual que mi papá Nadie puede separar a una criatura de sus padres Lo sé Y espero que nunca tengas que juzgarme vos a mí Porque sos muy dura No... A vos nunca voy a juzgarte Porque... Sos perfecto Bueno, bueno, ya lo vamos a encontrar No, Belén es mi mala suerte No digas eso El prendedor va a aparecer Ay, por favor, ayúdame Belén, yo estoy muy triste Bueno, bueno, yo ahora que te va a ser bien ¿Pero quién me lo robó? Si todos sabían que era lo más importante que yo tenía Belén, escúchame El prendedor va a aparecer Pero si no, no te preocupes No nos va a impedir seguir averiguando cosas Vos no entendés nada, Belén Era el único recuerdo que tenía de mi familia Y ahora que lo perdí Perdí todas las esperanzas de encontrar ¿Sabés? Nada, 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 nada Los chicos revisaron por toda la casa Yo no entiendo Nunca lo voy a recuperar Es que habiendo tantas cosas de valor en el hogar ¿Justo van a robar el prendedor de Mili? ¿Pero robar? ¿Quién? Saverio no vio a nadie extraño Además, arriesgarse a entrar a la casa Y llevarse plata de Matilde y el broche de Mili es ridículo Y bueno, a lo mejor ellos tenían pensado robar más cosas Pero como nos vieron, nosotros los pusimos en peligro, ¿no? No, imposible No, no, la casa nunca está sola Entonces tú tienes la respuesta ¿Fue alguien de aquí? No, no, yo confío en los chicos del hogar Pero bueno, Belén, el prendedor no pudo haberse desaparecido por arte de magia ¿Y la plata de Matilde? Lo que faltaba, contale Belén, desapareció el teclado de mi computadora Ahora, señorita, usted me va a decir que la callejera esa de Mecha no es la culpable ¿Cuántas cosas más tienen que faltar? Andy, no hay dudas El ladrón es alguien de acá, del hogar Mañana a la mañana vamos a llamar a la policía Y que nos investiguen a todos nosotros, si es necesario ¿Y vos no te acordás de nada, Delmira? Lo mismo me preguntó el doctor Brownsen La verdad es que no Pero yo me caí por la escalera, ¿no? Sí Fue una caída muy extraña Nunca entendimos cómo pasó ¿Y no sabés si me habrán enyesado esa vez? Honestamente, no me acuerdo Justamente le dije al doctor Brownsen ¡Delmira! Por favor No quiero que se mencione más a ese médico en mi casa Señora, yo solo le contaba... Sí, bueno, pero te estuvo haciendo preguntas y a mí también Lo hace por mi bien, tía ¿Al doctor Brownsen no se lo nombra más en esta casa? Gracias, Edelmira Permiso Tía, que sea la última vez que me hablas así frente a Edelmira Gaby, por favor Edelmira te ha visto en tus peores momentos Pero ahora estoy en mis mejores Y el doctor Brownsen se nombra todas las veces que yo quiero en esta casa Porque a partir de ahora es mi único médico de cabecera Entendiste, tía? Vamos, hija, come un poquitito No, no tengo ganas Mirá que me ofendo, ¿eh? Tienes razón El muchacho, de hecho este cumplido, ha ido a comprar factura media luna Si tú no comes nada Pero si entro un notito ya vamos a cenar ¿Y eso qué tiene que ver? Yo te las compré para levantarte el ánimo Como andan todos medio bajoneados por el tema de los robos y eso Vamos Una sola media lunita No, no, no puedo ¿Cómo que no podés? Claro, la comida no me pasa por acá, estoy muy nerviosa por lo del robo Bueno, hoy al mediodía tampoco te he visto comer nada, ¿eh? ¡Ay, me puedes dejar, tranquila! Además, ¿no ves lo gorda que estoy? ¡Me da asco la comida! ¿Pero cómo que estás gorda? Yo te veo bárbara Oye, eso es un piropo Eso no es un piropo, él a mí me está cargando Yo así como estoy no le puedo gustar a ningún chico, a ninguno ¡Ay! Ahí está ¡Ay! ¡Dale, que el gato con butas encontrá el broche de Milly! ¡Sí! Y acompañada por su hermanito gato iban a ver a la reina del país de los gatos y a su hija, la princesa Milly ¡Oh, reina mía! Sé que en vuestro territorio ha ocurrido una desgracia Así es, así es ¡Alguien ha robado el broche de la princesa Milly! ¡Oh, mi broche madre! ¿Qué haré sin él? Estimada princesa, este gato con botas, acompañado de su hermanito gato, dará vuelta a todo este extenso territorio y la joya aparecerá Empeño mi palabra, de gato, y yo, de gatita ¡Oh, mi pobre hijita, sufre, sufre! ¿Verdad, princesa? Así es, madre, ese broche era todo para mí ¡Qué lindas! ¡Qué lindas! ¡Qué lindas las nenas! ¿De qué están disfrazadas? ¿Te das cuenta? Del gato con botas, Matilde Y yo, de la princesa Milly Jugábamos a encontrar el broche de la princesa Milly ¡Ay, qué buenas que son! ¿Y no sería mejor que lo buscaran también en el pasillo, atrás de las cortinas? ¡Ay, claro! Atrás de las cortinas es un re buen lugar para esconderse ¡Vamos, princesas! ¡Vamos, querido gatito! ¡Vamos! Esta vez me ganaste, buenaca No quiero la canaca ¡Vamos a verlo! ¿Vas a partir corcho? ¡Corcho! ¡Afuera! ¡Pero va a partir Ronia! ¡R Ronia! ¡Ay, mamá! ¡Que la bicha esa que se nos hace de vestir! Si mi Belén me veía a la media rota, me surtía ¡Pojo yo que andaba sin calzones! ¿No te raspabas? A estos no lo raspa en el papel de lija No se puede leer en esta habitación ¡Pero me podés explicar qué corno lees en el diario! Me acostumbré en la familia Hay que estar enterado de todo ¿Enterado de qué? Claro, como Baboca o Racing, por ejemplo Esa a mí no me interesa Claro, él es pituquito Lee todas las secciones de los pituquitos Lee quién se casa con quién y siempre tiene una voz y apellido No, mejor léeme, policiales a mí Así sabemos quién se afanó la guita de Matilde y el broche de Milly Y el teclado de mi computadora No, no, pará Santiago, el teclado no te lo afanó nadie Uy, qué garrón ligaste, chabón ¿Pero qué decís? Claro, lo tengo yo ¿Pero por qué? ¿Por qué lo tenés? ¿Con qué permiso lo tocas? En la ferretería me regalaron una muestra de una espuma para limpiar teclados Y bueno, lo agarré, lo limpié y lo dejé en el cuartito de atrás para que se secara Quería darte una sorpresa Ah, bueno, gracias Bueno, yo pensé que me lo habían hurtado Le voy a tener que ir a decir a Belén que me equivoqué Positivo Las estadísticas del hurto se reducen a dos cosas El broche de Milly y la plata de Matilde Entre ustedes dos podrían hacer un libro ¿Cómo se llama eso? ¿Libro está lleno de palabras? Diccionario Eso, triccionario No, diccionario Es igual Venga, chicas Yo les voy a contar una cosa El broche es muy chiquito Hay que abrir bien los ojos Poner mucha atención Porque puede estar en cualquier lado Yo sé que revisamos Pero quiero que revisemos de vuelta Ustedes son muy prolijas Hay que volver a revisar, de verdad Centímetro por centímetro ¿Para qué? Belén, buscamos como veinte veces y no apareció Yo me quiero morir Vamos, Milly San Patricio y Santa Ana nos van a ayudar Si yo agarro al que te lo robó Lo paso por la máquina de hacer fideos Bueno, rincón por rincón Vamos Ya Laura, ¿qué te pasa? ¿Te atragantaste? ¿Qué te pasa, Laura? ¿Ahí está? Ahí ¿Qué? Ahí está ¡Ahí está! 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 ¡Mirá! ¡Parece! ¡Parece! ¿Qué? El teclado de mi computadora apareció No se lo había robado a nadie ¿Por qué? ¡Mi prendedor tampoco! ¡Mirá acá está! ¡Esto es bárbaro! Gracias, San Patricio La única que no recuperó la plata fue Matilde Justamente estaba pensando en ella Acá pasa algo muy raro Voy a ir a hablar con Matilde inmediatamente Increíble, ¿no es cierto? Pero increíble, señorita ¿Y dónde dice que apareció el broche? En un canasto lleno de papeles Que Mili revisó como 50 veces Pero qué cosa ¿Dónde tiene la cabeza esa chica? 50 veces un canasto y no la vio Sí, bueno, lo del teclado de Santiago también fue un error Sí El chico vino y dijo que había desaparecido, ¿no? ¿Usted qué hubiera pensado, señorita? No sé, no sé qué hubiera pensado Bueno, de hecho, usted pensó que había ladrones en el hogar Sí No, bueno ¿Me equivoqué? No, no, usted no se equivocó Acá hay ladrones ¿Eh? Sí, que acá hay ladrones Y yo voy a hacer la denuncia igual No, señorita Pero usted no dijo que las cosas aparecieron Sí, pero bueno Hubo algo que robaron que no apareció ¿Qué? Su dinero, Matilde ¿Usted no me dijo que le habían sacado plata de la billetera? Ah, sí No, pero no importa, señorita ¿Cómo que no importa, Matilde? No me puede decir que no importa Yo no voy a permitir que roben en el hogar que dirijo No, señorita Pero, ¿sabe qué? Eran unos pesitos, ¿qué? No, Matilde, no Lo que importa es la acción Bueno, pero no Mire, porque a lo mejor, ¿sabe qué pasa? Yo me equivoqué, ¿no? Y saqué los billetes de un bolsillo Me los puse en el otro, ¿no? Y... ¿Se equivocó? Sí Se equivocó Matilde Trate de no equivocarse tanto Porque por poco Culpamos a Mecha que no tenía nada que ver ¿Entendió? Sí, señorita ¿Cómo podés utilizar esas rodajitas de pepino mañana en la ensalada? Sí, los pepinos con crema son riquísimos No, en serio Los pepinos te eliminan todas las toxinas Hasta las mentales Las mentales Entonces a Matilde la voy a bañar en leche de pepinos ¿Por qué esa mujer tiene una mente tan perversa? Como nos vamos a dormir Este día duró 80 horas Perdóname, vos te vas a ir a dormir con eso puesto Porque a mí me da impresión, no sé Supongo que te lo sacarás Sí, hay que esperar a que se endurezca Y una vez que se endurezca Sí, ya sé Vengo yo y te lo saco con un cortafierro Sí, sí, vos reíte Vos reíte Vás a ver lo bien que me va a quedar la cara ¿Quién es? Soy yo, Santiago Sí, pasa No, no Bueno, pará, no pases No pases, no pases No pases, no hay algo Tomá, tomá Sí Pasa Sí, ¿qué pasa? Podría venir a mi habitación, no puedo dormir ¿Por? Creo que lo veo a usted misma Va, mejor dicho que lo escuche Bueno, está bien Clarita, ya vengo Buenas noches, Clarita Buenas noches Ah, la máscara de zanahorias también es buenísima Buenas noches, hacía mucho que yo no venía por acá Y que siempre nos da la buena noche, San Pero ahora como anda medio estropeada ¿Qué manera de hablar es esa? Bueno, dale Todos a ver más Vamos Selen ¿Qué hay para desayunar mañana? A ver, buenas noches Buenas noches Gise ¿Sí? No podés escuchar eso toda la noche Sí que puedo Porque nunca deja de transmitir Sí Pero acá hay gente que quiere dormir Y con ese ruido no puede Espera, a ver si está despidiendo Tomorrow, sticky En ese caso Tengo instrucciones Para ofrecerle que integre nuestro plantel Espejito, espejito ¿Quién es la más bella del hogar? Clarita ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sabés que no te reconozco? ¡Sos vos! ¡Soy yo! ¡Clarita! ¿Viste que bien me quedó? Sí, te quedó bien ¿Sabés que? Estuve pensando en los chicos y No sé, me parece que Que los tengo que meter en alguna ocupación comunitaria Porque si no viven en un mundo que no es real ¿Algo como qué? No sé No sé, no sé Bueno ¿Sabés qué? Mejor nos vamos a dormir Ya se me va a ocurrir En sueños a lo mejor se me ocurre ¡Inspirate! ¡Chau! Hasta mañana ¡Chau! Yo sé que se hacen los dormidos A mí no me ingrupen A pesar de las cosas que pasaron Yo no me olvido que me tiraron una rata en la cocina Se las tengo jurada Fíjense muy bien por dónde caminan Y al primero que buchané Le retuerzo el cuello como una gallina Che, Corcho ¿Escuchaste a la señorita celadora? Sí Que la recontra Buenas noches, chico Buenas noches Buenas noches Che, Corcho Buenos días, queridos amigos Hoy, una radiante mañana Este es el programa que escucha a Guise todo el día Radio Ciudad Feliz Tiene que ser fanático Sí, realmente ¡Ya está! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Se me ocurrió! ¡Ya está! Ya sé lo que pueden hacer los chicos Mirá Risas, diversión, utilidad, música, juegos De todo, de todo De todo, de todo ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Me gustas a ti bien? Sí Sí, sí, sí Mejor que nunca Y pila, ¿te fue fácil la tarea de ayer? Sí, el dibujo me quedó bárbaro Roña, dame la mantecaja Ay, ¿por qué no le decís, Luis? Queda feo eso de decir roña cuando una está comiendo Peba, vos siempre buscándome la lengua, eh Increíble, gallego Llegaron flores Que no sabe para quién Increíble sería si fuesen para ti Qué gallego guarango que sos, eh Para vos, nena ¿Algún chiflado o algún degenerado? ¿Quién? ¿De quién son? No sé Solo dice que me manda cariños ¿Cariños? La gente está loca Ay, ¿por qué? Es muy bien visto que una dama reciba flores Sobre todo si se las manda un caballero ¿Pero qué dama ni qué caballero si son dos tarados, nene? ¿Por qué dice eso? Yo creo que a la señorita Matilde nunca le enviaron flores Como mucho una planta de apio Escuchá, amigos Escuchámenos Chicos Tengo una novedad Acá va a empezar a funcionar nuestra propia radio ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! Se va a llamar Radio Hogar Y vamos a poder transmitir para todos los chicos de otros hogares O del barrio O bueno, para los que quieran sintonizarnos ¡Bien! En la radio nos traes una facturita A Doquines te voy a llevar a ti A vos a los tres enchufes de pared A ver si alguien me explica ¿Para qué un secador de pelo? Yo lo pedí, dame ¿Tú sí estás peinado? ¿Para qué? La resistencia sirve, ¿eh? ¿Y tú qué haces con esas latas de tomate? Bueno, en realidad necesito las latas vacías Pero no te preocupes porque el tomate lo pongo en la heladera En la abrelata también lo necesito, mi tía No me vais a dejar sin abrelatas, ¿eh? Acá está el lazo de papa y el papel de aluminio Bien Acá está la válvula y acá están las pilas ¡Qué bárbaro, loco! Acá tampoco está la cafetera vieja ¿Pero qué vais a poner? ¿Vais a poner una radio o un restaurante? Saberio, no seas aguas fiestas, tío Vamos, esto es lo malo ¿Viste? Acá traje los cables Ah, va a ver ¿Belen? Sí En la radio Va a haber un momento de meditación Con ustedes, Laurita, el único ángel pedirrojo Con permiso Te digo algo, todos van a querer hablar A ver, teneme Sí, ya sé, todos, lo tengo calculado Pero se va a repartir el horario Yo quiero ser, bueno, yo quiero hablarnos de las maestras Y quiero enseñar algo Eso es aburrido ¿Quién lo dice? Lo digo yo que escuché mucha radio, viejo A ver, ¿qué odiabas? No, en las islas Había noches que hacía mucho frío Y lo único que tenías para compartirse Era una lata de sopa entre cuatro No, 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 no Y de golpe, qué sé yo Prendías la radio para no escuchar las bombas Y escuchabas un tango Una propaganda de mayonesa Y te ponías a llorar Qué increíble, ¿no? En medio de tanto horror Un aparato tan chiquito Te hacía tomar conciencia Que existía otro mundo afuera Y escuchabas Cuánto cerró el mercado de vacas en Liniers Ganó Rosario Central La radio esa se convertía en tu vida Facundo La entera de tu auto ¿Qué le parece? Bueno... ¿No le gusta? Esto es realmente Maravilloso Es sensacional Séntate, séntate Ay, cómo me hizo sufrir Me está saliendo mejor, ¿no? Pero por supuesto que sí Además, practicas constantemente Estás escribiendo cada vez mejor Y... Es lo mismo que, ¿viste? Un albañil cuando empiezas a hacer una pared Y todos los días haces una pared Haces una pared Llega a hacer un muy buen albañil Por la práctica Lo mismo que te pasa a vos Ahora Belén me prometió Que me va a dejar leer un cuento cortito en la radio Para todos los chicos del barrio Ah, me parece bárbaro Lo único que, claro Te vas a hacer famosa ¡Ay, no me cargues! Bueno Perdón, doctor No No, no No me digas, doctor Me podés decir Jorge o... ¿Qué es? Llámame Jorge, Jorge Margarita y Alfredo Sí me dejan que les diga por sus nombres Qué bueno ¿Y cómo te tratan? Ay, fantástico Son buenísimos ¿Y van a venir a verte normalmente aquí al hogar? Así... Sí, me lo prometieron Ah, me dijeron que un día van a venir a hablar con usted ¿Conmigo por qué? No sé Me dijeron eso nada más ¿Y qué les parece? Buenas tardes Como todos saben Como todos saben Estamos armando una radio Para todos los hogares Y para los chicos del barrio ¡Ay, qué bueno! Y a mí, ¿qué me calma? Bueno, bueno, bueno Yo me propongo como el de jockey Ah, pero no podés hablar un poquito en castellano Ah, no seas rebuscado Es lo mismo Significa lo mismo Bueno, no Lo que nadie se preguntó todavía Y así es ¿Cómo vamos a pagar los gastos? Bueno, sencillo Yo creo que Tenemos que buscar publicidad Sí Sí ¿Y quiénes la van a buscar? Nosotros Sí, es una idea genial Yo organizo Voy por las galerías Ay, sí Y yo y Jiméz Podemos ir por los supermercados Sí Y Luis y Corcho Van a las librerías Sí, te lo está cargando Bueno, pero le va a salir mal Está bien Yo voy a la librería Y aquí consigo algo Oh, qué macho, ¿eh? Bueno, y Georgina y yo Podemos ir al kiosco No, yo ya tengo pensado ¿Dónde voy a ir? Bueno, bueno Yo ya tengo, me parece, pensado Mi primer tema para Radio Hagar Bueno Bien Sorprendenos Te imagino Desnuda frente a mí Me imagino Desnuda frente a ti Tus manos en mis manos Tu boca entre mi boca Te invado lentamente Pienso en ti Te imagino Desnuda entre mis brazos Y ya siento Perfume de casmín Te acaricio despacio La piel pasito a paso Me lleno de tu cuerpo Pienso en ti Caer anoche Pienso en ti Luna llena Pienso en ti Me recuesto entre sueños Pienso en ti Pienso en ti Amanece Pienso en ti Sale el sol Pienso en ti Otro día sin tus besos Pienso en ti Sobrevivo 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 Sin ti me siento a mí Te recuerdo Dormida junto a mí El teléfono no suena No se agranda no suena Se agranda sué Nunca se agranda más mi pena Cae la noche, pienso en ti, luna llena, pienso en ti, me recuesto y entre sueños pienso en ti. Pienso en ti, amanece, pienso en ti, sale el sol y pienso en ti, otro día sin tus besos pienso en ti. Cae la noche, pienso en ti, luna llena, pienso en ti, me recuesto y entre sueños pienso en ti. Pienso en ti, amanece, pienso en ti, sale el sol y pienso en ti, otro día sin tus besos pienso en ti. Bueno chicas, ustedes se van a encargar de la decoración de la radio. ¿La señora Carmen sabe algo de todo esto? Ni falta que hace. ¿Cómo? Que no hace falta, porque se lo voy a decir yo misma. Señorita, ¿usted sabe en el lío que se está metiendo? Ufa, siempre la misma bruja. ¿Qué dijiste? No, le estaba contando a Solcito Blanca Nieves, le estaba diciendo que, bueno, llegó la bruja y... Ve Matilde, estas chicas son muy inquietas, necesitan una actividad. ¿Por qué no les hace cortar el pato o fregar el piso con arena, como hacía mi abuela? Porque esa no es divertida. Señorita, ¿usted se cree que la vida es nada más que para divertirse? Me parece poco, Matilde. Me la mandaste vos, la Flores. Eh, ¿sí? Si te reconocí la letra, pusiste corazón con S. Eh, puede ser. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Te gustaron o no? Claro. El que me dio la idea fue Andy. Él me dijo que a todas las mi... Eh... Perdona. Que a todas las damas le gustan las flores. Tienes razón. ¿Y por qué me las mandaste? Se me dio por ahí. Gracias. Son muy lindas. No te cortes el pelo. Te queda mejor así. Diosa. ¿Sabes que el viernes llega el doctor Cáceres a evaluarme, Facundo? Tu opinión sería importante. ¿Mi opinión? ¿Qué pretendes que le diga? No, no pretendo nada. Solo la verdad. ¿Estás seguro? No, no estoy seguro. Pero quiero que tú sí lo estés. ¿De qué tenés miedo? De no volver a jugar. Y de tener que hacerlo. Dejar de ver a los chicos. Y en especial a Belén. ¿En ese orden? Esa posibilidad a ti te vendría de maravilla, ¿no? Yo en España. Y ella aquí. Bueno, eso no te lo voy a contestar. Yo soy médico y los médicos tienen que decir la verdad. La verdad todavía no la sé. ¿Pero cómo puede ser? Soy médico, no hago milagros. Hasta dentro de unos días no vamos a saber si esta pierna va a volver a hacer goles. Muy linda. Gracias a Dios que por lo menos puedo cantar para calmar mi ansiedad. Bueno, solo faltan dos días para que venga el profesor Cáceres. ¿Dos días? Pero no terminan de pasar. Fuerza, Andy. Un día vas a estar rodeado de tu familia y de la gente que te quiere y te vas a acordar de este momento. Familia. ¿Qué familia, Belén? Si mi familia está desperdigada por el mundo. Sí, pero... Pensás formar tu propia familia, ¿no? Casarte, tener hijos. Para mí ese tema es un poco delicado. Prefiero que lo hablemos mañana. Una vez que haya salido la radio al aire. Bueno, si el profesor me quiere cambiar el dial, preferiría que siguiera con la parte musical. Si ustedes colaboran con nuestro programa, nosotros los mencionamos auspiciantes de nuestra radio. No necesitamos publicidad, querida. Pero nosotros necesitamos a ustedes, los comerciantes de la zona, para sostener nuestra radio. Nuestros clientes no escuchan radios caseras. Disculpame, tengo que hacer. Atienda nomás. Ah, y muchas gracias, eh. Disculpame. Me llamo Javier. ¿Te puedo ayudar en algo? No, no, gracias. Ah, y decirle a tus amiguitos que si esto es ser fino y educado, prefiero ser como soy. No, no, pero ellos no son mis amigos. Y vos no sé como sos. Soy una chica común, corriente, huérfana del hogar Rincón de Luz. Lo único que quiero es auspiciantes para mi radio. ¡Pero dejá! Mejor, no importa. Así no le debemos nada a nadie. Eh, pero... Esperá, esperá un... Vení. Bueno, y el que os quiero me regalar una revista para que hagamos comentarios. Ah, y la panadería La Medialuna embrujada me prometió que nos va a llevar todos los días las facturas gratis a la radio. Y vos, mosca, ¿qué conseguiste? En la agomería nos dan unos pesitos y los recomendamos. Bueno, a vos, Georgie, como te fue. Escuchen bien. Ropa interior masculina, marca Daddy. Lo mejor para el hombre elegante. Hojitas de afeitar y loción para barba dura, marca Hombre. Y... Gimnasio y cuadrilátero de boxeo, la piña. Ay, chicas, ¿ustedes no se imaginan a esos chicos entrenando con las bolsas? Georgina, no fuiste a ningún lugar donde no hubiera hombres, ¿no? Ay, nena, ¿para qué voy a ir a lugares sin interés? Anda. A vos siempre hablando de algo. Siempre hablando de algo. Ay, nena. Ay, tío, qué. Ay, tío, qué. Ay, tío, qué. Hombre, hombre, hombre. Hombre, hombre, hombre. Hombre, hombre. Hombre, qué. Eso no explota, ¿no? Ahí va, pero... Dije. Dije, ¿estás seguro que esto va a funcionar? ¿Cómo? Preguntale a Ligendi. En un momento podemos hacer una prueba, ¿eh? ¿Sabes qué podríamos hacer? Aprovechar y pasar el calendario de las vacunas. Una vacuna contra Matilde, por favor. Contra esa no hay vacuna. ¡Solo hay palos! ¡Sasos! Pero es verdad, a nosotros no las tiene juradas. Sí, por haberle puesto la... Bueno, la... Jimena, no vayas a hablar porque te vas a denunciar tú misma. Chicos, ¿saben que para la inauguración de la radio me lavé los dientes? Y yo me puse por punto. Pero es radio, no es televisión. Sol. Bueno, en la tele tampoco sale el perfume de la pasta de sal. No lo había pensado eso. Bueno, cuando ustedes quieran, hacemos una prueba, ¿sí? Sí, sí. Bien, bien. Bueno, saquen... Sí, lamento informárselo, pero es así. No puede ser. A ver, empecemos de nuevo. Bien. En el Colegio de Escribanos hay una inscripción donde dice que su hermano, Ramiro Morán, realizó un testamento unos días antes de su muerte. Pero eso es un desastre. No. De todos modos, nadie sabe dónde pueda estar ese documento. Es más, en la escribanía no dejó copias. No, pero es cuestión de tiempo que Gaby se entere. Eso no me preocupa. Usted siempre supo cómo manejarla. Hasta ahora. Porque desde que está saliendo con ese Jorge Clemente... Precisamente él es el que me preocupa. ¿Por qué? Bueno, es su abogado y un hombre muy astuto. No se lo puede engañar, así no más. No se preocupe por él. Lo tengo bien agarradito. Le cuento. Bueno, Mosca, cuando digas estoy lista. En un momentito estamos listos. Esto parece el túnel antes de comenzar un partido. Ay, no me pongan nervioso, ¿eh? ¿Y yo qué digo? Nada, nada, ahora silencio. Diez segundos, Belén. Perdón, quiero decir algo. Si esto sale, si funciona todo este aparato, me afeito la barba. Te tomo la palabra, Facundo, ¿eh? Atenta, Belén. Cinco segundos. Dame la mano, dame la mano. Bueno, la mano a mí también. ¿Por qué no me bastas la mano a mí? Sí, sí, sí. En el aire. Hola, aquí Radio Bar. El lugar de los que no tienen casa, pero ahora tienen voz. Desde hoy, todos los días a esta hora, se presentan sus amigos. Yo soy Belén Fraga. Y yo soy Milagro Surié. Yo soy Jimena. A mí me dicen corcho. Y yo soy Andrés Costa. Y vamos a hablar de deportes y de la vida. Yo soy Facundo Brausen. Argentino, contemporáneo. Y le quiero dedicar esta emisión a un amigo mío con el que escuchaba mucha radio. Yo soy Tommy. No soy la voz cantante, pero les voy a cantar. Bueno, estamos acá para charlar, reírnos y pasarla bien. Pero por sobre todo, para escucharlos. Adelante ustedes. Esperamos sus llamados. Adelante, chicos.